Nuestros corazones Insaciables son Hasta que conocen a su salvador Tal y como somos los amor Hoy nos acercamos sin temor Él es el alma que andaré Nunca más tendremos a ser Jesucristo va a ser Jesucristo va a ser Mi castigo recibió Y su herencia me regó Jesucristo va a ser Jesucristo va a ser Fuimos alcanzados Por su gran amor Con brazos abiertos Nos recibe hoy Tal y como somos los amor Hoy nos acercamos sin temor Él es el alma que andaré Nunca más tendremos a ser Jesucristo va a ser Jesucristo va a ser Mi castigo recibió Y su herencia me regó Jesucristo va a ser 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 Y su herencia me entregó Jesucristo va a estar Jesucristo va a estar Jesucristo va a estar Ahora hay un futuro Y esperamos a ti En su amor confiamos Hay descanso en ti Su presencia está en este lugar Este es tiempo para humillarnos Ante ti Señor Reconocemos la gloria y majestad De tu presencia Señor Al estar en la presencia De tu divinidad Y al contemplar la hermosura De tu santidad Mi espíritu se alegra En tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Te adoro a ti Cuando veo la grandeza De tu dulce amor Y compruebo la pureza Y compruebo la pureza De tu corazón Mi espíritu se alegra En tu majestad En tu majestad Te adoro a ti Te adoro a ti Y al estar aquí Delante de ti Delante de ti Te adoro a ti Al estar en la presencia Al estar en la presencia Te adoro a ti Te adoro a ti Cuando veo a ti Cuando veo la grandeza De tu dulce amor Y compruebo la pureza Mi espíritu se alegra En tu majestad En tu majestad Siempre quiero estar Para adorar Y con temblar Tu santidad Te adoro a ti Señor Te adoro a ti Y al estar aquí Delante de ti Te adoraré Mostrado a ti Mostrado a ti Mi corazón Te adoro a Dios Y siempre quiero estar Para adorar Y contemplar Tu santidad Te adoro a ti Señor Te adoro A ti Te adoro Te adoro A ti Te adoro Te adoro a ti Señor, te adoro a mí. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad, tiembla a su voz, tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, y con miedo está de luz, venció la oscuridad, y tiembla a su voz, tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Día a día Él está, el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin, la vida en Dios. El Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Dios, tu nombre es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Tu nombre es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Contar Jesús Contarén Contarán Jesús Todos lo verán Contarán Jesús Amén. 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 Soprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tiene sed Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh tu diestra Me ha sostenido Me ha sostenido Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tiene sed Para ver tu gloria y tu poder Levanta tus manos y di conmigo Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Y en la sombra de tus alas 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 Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque Tu fiesta me ha sostenido Oh, Tu fiesta me ha sostenido Levanta tus manos y levanta tu voz Dale gracias a Dios porque su fiesta siempre está sostenido Tu fiesta de poder Siempre nos ha sostenido Gracias Señor Mi socorro Mi socorro has sido Tu En la sombra En la sombra de Tus alas Yo me gozaré Mi alma está apegada a Ti Porque Tu fiesta me ha sostenido Oh, Tu fiesta me ha sostenido Dice una vez más Oh, Tu fiesta me ha sostenido Dice una una y otra vez Tu fiesta me ha sostenido Oh, Tu fiesta me ha sostenido Es que Tu fiesta me ha sostenido Oh, Tu fiesta me ha sostenido Oh, Tu fiesta me ha sostenido Oh, Tu fiesta me ha sostenido Mi alma está allá de ti, porque tu día está, me ha sostenido, oh tu día está, me ha sostenido. Oh tu es la gracias a Dios, porque tu día está, te ha sostenido. Oh tu es la gracias a Dios, porque tu día está, me ha sostenido, oh tu día está, me ha sostenido. Y Siva le respondió, ah, existe uno mi Señor, que habita en lo demás, tierra de tristeza y dolor. Donde reina la maldad y la miseria es realidad, es una tierra sin sueños Señor, lugar o de favor. David pregunta Siva, háblame más de este hombre, por favor ya díganme su nombre. Señor, se llama Mefibosé, mas él no puede andar. Es inválido Señor, no se puede ni arrastrar. Manda llamar a este hombre, que con él yo quiero hablar. Y le ame Fibosé, y el rey lo mandó a llamar. Y mirándole a los ojos, le dijo estas palabras. Lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que en la vida te robó. El último en la casa de Saúl, ya no te era más aquel, a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, la miseria nunca más conocerás. Un adiós a lo de barro bajará, tu vida nunca más será igual. El rey te mandó a llamar. El rey te mandó a llamar en esta hora, y escucha bien lo que él quiere decirte en este momento. Lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que en la vida te robó. El último en la casa de Saúl, ya no será más aquel, a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás. Un adiós a lo de barro bajará, tu vida nunca más será igual. El rey te mandó a llamar, el rey te mandó a llamar. Todo lo que el enemigo te robó hoy, el todo devuelve el ciento por uno. El rey te mandó a llamar. Quebrantado fuiste, oh Jesús, por mi rebelión. Resucitaste y hoy puedo vivir y de nuevo nacer. Cuánto amaste al mundo, Dios. Cuánto te quiero agradecer. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al rey. Gloria, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Venciste el mundo pecador con tu gran amor. Gloria al rey. Ahora el Padre te ha exaltado al más alto lugar. Gloria al rey. Cuánto amaste al mundo, Dios. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto. Cuánto te quiero enaltecer. Y gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al rey. Gloria, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Tú eres el Señor. Gloria, gloria en lo alto, gloria o mi buildings. Gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Solo tú eres Dios Solo tú eres Dios Digno, solo tú eres digno Solo tú eres Dios Gloria, gloria, gloria en lo alto Gloria en lo alto Gloria al Rey Gloria, gloria a ti mi Cristo Tu nombre por siempre saltaré Oh, gloria, gloria en lo alto Gloria en lo alto Gloria al Rey Oh, gloria, gloria en lo alto Gloria y honra Tu nombre por siempre grande Quisiera invitarte a que cerraras tus ojos Y que levantaras tus manos y cantaras esto conmigo Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es Nadie como tú Bendito Dios Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es Tu fidelidad incomparable es Tu fidelidad incomparable es No hay nadie No hay nadie No hay nadie como tú No hay nadie como tú Bendito Dios Bendito Dios Bendito Dios Grande es tu fidelidad Bendito Dios Bendito Dios Bendito Dios Oh, dice una vez más, tu fidelidad Tu fidelidad, este amor es tu fidelidad Tu fidelidad, incomparable Nadie como tú, bendito Dios Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Grande es tu fidelidad Me brilló en las tinieblas Abrió mis ojos, pude ver Mi corazón adora tu hermosura Mi esperanza de vida eres tú Vine a adorarte, vine a postrarme Vine a decir que eres fin Solo tú eres grande, solo tú eres digno Eres asombroso para mí Tú eres el Rey, grandemente exaltado Yo soy por siempre Señor El mundo que creaste Humilde viniste Pobre te insiste por amor Vine a adorarte, vine a postrarme Vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres mi Dios Solo tú eres grande, solo tú eres digno Solo tú eres digno Eres asombroso para mí Vine a adorarte, vine a postrarme Vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande, solo tú eres digno Solo tú eres digno Eres asombroso para mí Nunca sabes cuánto costó Ver mi maldad Sobre esa cruz Sobre esa cruz Nunca sabes cuánto costó Ver mi maldad Sobre esa cruz Nunca sabes cuánto costó Ver mi maldad Sobre esa cruz Nunca sabes cuánto costó Ver mi maldad Sobre esa cruz Vine a adorarte, vine a postrarme Vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande, solo tú eres digno Eres asombroso para mí Eres asombroso para mí Vine a adorarte, vine a postrarme Vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande, solo tú eres digno Solo tú eres grande, solo tú eres digno Oh, 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 oh Yo soy runter, no soy yo Tiene que ir a의 Amorante, vine a apostarme, vine a decir que eres mi Dios, solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Amorante, levantes tus manos y ahí estás, Señor tú eres grande. Es posible de que usted y yo tengamos la necesidad para poder cantar que Jesucristo es nuestro Señor, que le cantemos Señor. Cambia nuestro corazón. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque tú que hay dentro de mí, necesitas ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón, necesitas de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí, necesitas ser cambiado. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mi corazón, necesitas ser cambiado. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí, necesitas ser cambiado. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, necesitas ser cambiado. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí, necesitas ser cambiado. Cierra sus ojos un momento 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 Todo, todo por mí La cruz habla de amor De cómo el Salvador Vio todo por un pecado La cruz su sangre marcó El Rey su vida entregó Y salvación al mundo, Dios Tú, Rey y Señor No soy esclavo Por ti libre soy Fiel, eres redentor Abriste el camino Y me diste perdón ¿Cómo fue que yo, sin darte nada Me amaste a mí, me diste a mí ¿Cómo fue que yo, sin darte nada Entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor De cómo el Salvador Vio todo por un pecado La cruz su sangre marcó El Rey su vida entregó El Rey su vida entregó Y salvación al mundo, Dios La cruz habla de amor De cómo el Salvador De cómo el Salvador La cruz habla de amor La cruz su sangre marcó El Rey su vida entregó El Rey su vida entregó Y salvación al mundo, Dios La cruz habla de amor La cruz habla Abriste la puerta y puedo entrar Hoy vengo a adorar al santo lugar Abriste la puerta y puedo entrar Hoy vengo a adorar al santo lugar Abriste la puerta y puedo entrar Hoy vengo a adorar al santo lugar La cruz habla de cómo es Salvador Yo todo por un pecado La cruz tu sangre marcó El Rey su vida entregó Y salvación al mundo Dios La cruz habla de cómo es Salvador Yo todo por un pecado La cruz tu sangre marcó El Rey su vida entregó Y salvación al mundo Dios Su vida Dios El Rey su vida entregó El Rey su vida entregó El Rey su vida entregó No sabré agradecerte Lo que has hecho por mí Solo puedo darte ahora Mi canción Yo te doy gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias Muchas gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias mi Señor Jesús Gracias Muchas gracias Señor Gracias No sabré agradecerte Lo que has hecho por mí Lo que has hecho por mí Solo vengo a darte esta canción Solo puedo darte ahora Mi canción Mi canción Y te cantamos así Señor Levanta tus manos Levanta tus manos Y dicelo Gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Jesús Te doy gracias Te doy gracias Si escuchará Rudy Tocarlo en el saxofón Cierra tus ojos Y disfruta la presencia del Señor Te doy gracias 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 Gracias, Señor. Gracias, mi Señor, Jesús. Dale, gracias. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor, Jesús. Levanta tu voz para darle gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor, Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor, Jesús. Que nos oigan en todo el Distrito Federal. Cántaselo fuerte. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor, Jesús. Y ahora en tus propias palabras levanta un cántico nuevo. Dale, gloria. Dale, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor, Jesús. Oh, Cordero Santo, digno y volado. Gracias. Gracias, Señor. Digno, digno, digno. No hay nadie como tu, Señor. No hay nadie como tu, Señor. Señor, solo queremos tu presencia. Queremos que nos inundes Mueve el estanque En mi ser Úneme a tu río Dame vida No sé qué palabras decir Que provoquen que me quieras Aún más de lo que me amas Ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Vense mis tinieblas Con tu luz Sé mi fuerza Sé mi fuerza Oh Jesús Encuéntrame escondite Encuéntrame escondite Alcánzame Alcánzame Si huyo Oh Señor Inúndame 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 con tu amor Ven Señor Como dijiste Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Me amas Me amas como padre Como un hermano Y como un león feroz Menos como nadie Como nadie Con fuerza Me buscas Para abrazarme Me vuelves En tu amor Oh Señor Oh Señor Ven Señor Ven como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Oh Señor Ven como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Oh, ven Señor, ven como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Tú me amas como padre, como un hermano Y como un león feroz, como un arien Con fuerza me buscas para abrazarme Me vuelves en tu amor Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria Oh, ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria, derrama tu gloria 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 Oh, ven, derrama tu gloria Ven Señor, derrama tu gloria Ya le damos, derrama tu gloria Oh, ven, derrama tu gloria Oh, ven, derrama tu gloria Oh, ven Señor Oh, ven Señor Derrama tu gloria Desatamos tu gloria Desatamos tu gloria Oh, ven, derrama tu gloria Desatamos tu gloria Estamos llenos de tu gloria Oh, ven, derrama tu gloria O tu presencia atienda la tierra Se estremece más allá No hay quien ante ti pueda Aunque lo vuelva a intentar Pues tu gloria llena la tierra Y este es el más serio Tu gloria llena la tierra 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 Gracias.